¡Papi me canto mami! ¡Papi me canto mami! ¡Papi me canto mami! ¡Papi me canto mami! ¡Aplausos! Y... 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 Oiga... ¿Dónde están los que no se fueron? Usted se fue, mi amigo. No les sirvió ni cantando. Me pedíle perdón. Seguir en caos, tal vez. Seguir en caos, tal vez. Bueno, aquí tenemos a los tres. Ahí tenemos a los tres. ¿Sabes? 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 Que no es algo linda, ¿no? ¡Qué dichoso ser, mamá! ¡Buen aplauso a este carajo que salga la palma mía! ¡Buen aplauso a este carajo que salga la palma mía! Oiga, Juan, es que se dio cuenta que todos sus amigos que usted tiene, lo único que sirve es ella, ella y él. Los demás no sirven para...